Este es Gaby, disparo peligroso Corta el cintro Tito Lewandowski Ahí va a meter el córner Murata Murata Con una diferencia corta el arroja y lo puede remontar Señores, lamentablemente este equipo hoy En el primer tiempo ha sido Pegale, pegale Tito Lewandowski Sigue sin parar, gana Terreno Podría ser una de peligro, a ver Levandowski la tiene Atento a que ahí no más cae la pelota Goal Me toca Bellingham Y está para el espate Sigue Marco Asensio Frenkie de Jong Y está para el espate Los dos de club No quisiera ser del equipo contrario Nadie lo paga Atento que... Y está para el espate Y está para el espate Y está para el espate Derjas Y está para el espate 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 Oh, Stuart They must... Lewandowski The supporters want to see him have a go Sencio Made into the center And over it comes For that decisive pass Across from Zane Nuevamente con Bruno Fernández Fernández Que no quede por intentarlo por lo menos El público a por Me gusta esta jugada Claro Está con eso Ahora Bellingham Y no termina Leo Messi ¡Cola!